Soy Gualdini No, 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 más potas Te van a pagar café de 500 pesos Te van a pagar Ay, te amo Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste O viendo las canciones que un día me da Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me da Cada vez te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete Lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Mejor le pido a Dios que me cuide de otra que se parezca a ti Y también como no quiero que me cuide de otra que se parezca a ti